Soy su mejor amigo, creo, ¿no? Te la mandó, ¿eh? O sea, que te acaba de decir, te acaba de fricionear, literal. Sí, o sea, lo hice. Te voy a mandar una... Hola, disculpa. ¿Me puedes aclarar qué significa pata pata? O sea, ¿soy tu mejor amigo? A ver qué me dicen, ¿no? Porque estoy confundido. Ya, pero Marí, si tú le llamas a un hombre pata pata... O amigo... Súper amigo sería, ¿no? Claro, súper amigo, súper amigo. Súper amigo es... Yo digo mi mejor amigo y ya está. Ya, el mejor amigo es... No, pata pata, ¿qué mierda? No, no, está bien. Bueno, el tema no es que le haya dicho pata pata. El tema es que lo ha dejado en la friendzone. Claro, me ha fricioneado. O sea, ya está, ¿no? Pero está bien, pues. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. A veces se pierde, a veces se gana, ¿no? Pero te tiré un buen centro, ¿ah? No, gracias, gracias. O sea, me tiraste el centro y pegué al palo, ¿no? Pero... Sí, pero bueno. Pero estuvo la intención, estuvo la intención. Estás pateando el arco, por lo menos. Claro, claro, claro. ¿Cuándo sale el casamiento, amigo? Sí, por ciento sale. Perdón, justo me llegó una nota de voz. A ver. Sí, Ángela. No puedo, no puedo. Solo voy a decir que no fue palo, Mox. El VAR lo ha revisado. Fue gol. Gol. Fue gol, porque claro. El movimiento corporal lo dijo todo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.